Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información, ya salió el peine, vamos a ver, vamos a revelar, vamos a descubrir de dónde sale esos miles de pesos que gasta la esposa de Javier Duarte en Londres. Recordemos que por la mañana eh Ciro Gómez Leiva entrevistaba a Javier Duarte desde el reclusorio norte donde Javier Duarte decía pues es que humildemente mi esposa vive en la austeridad y gana en y gasta en Londres única y miserablemente ciento ochenta mil pesos mensuales. Aquí hay muchas cosas. ¿Cómo es posible que Ciro Gómez Leiva tenga una relación muy apegada con Javier Duarte? Recordemos que solo a él le ha mandado cartas, solo a él se ha entrevistado desde hoy desde el reclusorio norte. Bueno, pues hoy se decía esto. Javier Duarte nos envió una carta desde el reclusorio norte. Nos dicen que su esposa Karime Macías y sus tres hijos viven en Londres austeramente con un presupuesto de ciento ochenta mil pesos al mes. En esta carta desglosa cada una, cada uno de sus gastos. ¿Y qué está pasando? ¿Quién está detrás de todo esto si Javier Duarte está en la cárcel? Pues gasolineras guachicoleras están manteniendo a la esposa de el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Así como lo estamos escuchando, vamos a recordar esto que decía, y hay que escucharlo con atención, esto que decía Javier Duarte sobre lo que gasta su esposa y sobre quienes le ayudan a pagar esos gastos. Pues que Karime está viviendo como una madre de familia allá, no puede estar aquí en México derivado pues de esta persecución que ha sido este pues blanco, este está viviendo en 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 el Reino Unido junto con mis hijos en la carta que te expuse, que lo puse. Si le haces, haces incluso un detalle de cuánto están gastando, parece, parece poco dinero Javier para el costo en Londres, nos pones, déjame, déjame leer esta parte, que por renta del departamento ochenta mil, ochenta mil pesos que son que como unos menos, que todo, unos tres mil, unas tres mil libras esterlinas, más o menos. Más o menos. Luego, cincuenta mil pesos por colegiaturas, ahí dices que en dos meses del año no se pagan las colegiaturas. Así es, y otros cincuenta mil. Son meses de vacaciones que no se pagan. Sí. Y otros cincuenta mil pesos por atención médica de estado, transporte, dos mil libras mensuales. ¿Qué es lo que? Dos mil libras mensuales. Esto da un total de ciento setenta, ciento ochenta mil pesos mensuales. Ciento setenta y un mil pesos para ser. Ciento setenta y un mil pesos. Híjoles, para cuatro personas en Londres, pues apenas. Es un adulto y tres menores. Aún así, aún así es muy caro Londres, Javier. Pues es lo que hay, mi querido Ciro. Este, pues es lo que tengo yo para poder mantener. Yo qué más quisiera, poderles mandar más recursos a mi familia. Sin embargo, todo, después de esta campaña que han venido haciendo, todo mundo cree que soy multimillonario, y la verdad es que, que me estoy tronando los dedos, este, si no es por el apoyo de mi familia y de algunos amigos, pues la verdad es que no pudiera mantener a mi familia allá. Por eso es que me, me molesta, me irrita y me enoja el hecho de, pues de, de estas, este, mentiras, de estas falsedades que han venido dando a conocer a los medios de comunicación, de cantidades estratosféricas que gasta mi familia, que según esto viven casi, casi en el palacio de Buckingham, y que no sé qué tanto han venido inventando puras, este, sandeces y locuras, cuando realmente mi familia vive de manera, pues, este, lo más, este, austera posible. Esto es lo que dice Javier Duarte, mi familia vive de lo más austera posible con ciento ochenta mil pesos mensuales, y hay que escuchar lo que dijo, muchos piensan que soy multimillonario, se robó miles de millones de pesos Javier Duarte de Beacruz, hay que puntualizar, y dice, si no fuera por amigos, y familiares y amigos que me ayudan a mantener a Karime, pues, no podría ser posible, dice, es para, es lo que hay, es para que me alcanza, quisiera darle más dinero. Bien, pues, vamos a empezar a revisar quién está detrás de estas miles, estos miles de pesos que se le dan a la esposa de Javier Duarte. Hidrocina, dice, dueño de Hidrocina, ¿Quién es Hidrocina? Es una empresa gasolinera, quien ha sido acusada en diferentes ocasiones por presunta venta de de gasolina robada, por presunta venta de Huachicol. Dice, dueño de Hidrocina, en el ojo de la Secretaría de Hacienda por Huachicol, es ligado a Duarte y al ecocidio en Tajamar, y dice por acá que esto es importante que lo revisemos. Dice, a partir de una lista, de un listado de posibles empresas relacionadas con el robo de hidrocarburos y su comercialización, se se identificaron a once sujetos que no adquirieron combustible desde dos mil dieciséis y dos mil diecisiete a Pemex, pero vendían. O sea, estos señores no le estaban comprando a Pemex, pero curiosamente estaban vendiendo gasolina. Entonces, ¿de dónde venía esa gasolina? De el Huachicol. Y dice por acá, luego entraron a la lista de personas bloqueadas para hacer negocios con cualquier entidad por realizar una actividad presuntamente relacionada con el lavado de dinero y fueron denunciados ante la Fiscalía General. Uno de ellos, que es William Jorge Karan Kazab, el dueño de Hidrocina, que presume ser el grupo gasolinero más grande del país, quien también ha sido relacionado con uno de los prestanombres de Javier Duarte de Ochoa. Aquí vamos empezando con esto. Se dice que el dueño de Hidrocina, William Jorge Karan Kazab, es prestanombre de Javier Duarte. Ahora vamos a ver esto. Indaga la PGR, nexo de Hidrocina con Javier Duarte. Y vean lo que dice por acá. El exmandatario priista y sus prestanombres habrían inyectado capitales en la firma Hidrocina, que ya es investigada por el gobierno, dice aquí, vamos a ver, que es investigada por el gobierno federal. Estas operaciones revelaron fuentes del gabinete de seguridad, las harían junto con William Jorge Karan Kazab, el dueño de Hidrocina, a quien Cabal Peniche habría puesto a la cabeza de Hidrocina para desligarse de la empresa. Y dice esto, que es lo más importante, la red de estaciones gasolineras se extiende por todo el país y cuenta con más de 200 establecimientos que se beneficiarían de los 35 mil millones de pesos que malversó Duarte de Ochoa cuando fugió como gobernador del estado de Veracruz. Entonces, se está diciendo que Javier Duarte inyectó dinero a Hidrocina, inyectó dinero a Hidrocina para hacerlos crecer y hoy tener más de 200 establecimientos. Cuando Javier Duarte dice, si no fuera por mis amigos que me ayudan con estos gastos, no pudiera. Javier Duarte tiene de prestanombres al dueño de Hidrocina, William Jorge Karan Kazab, según estas notas periodísticas. Y hay algo más sobre todo esto. Recordemos que Santiago Nieto, hoy está al frente precisamente de la unidad de inteligencia financiera con López Obrador, quien Nieto también se corrió de la FEPADE en los gobiernos de Peña Nieto. ¿Por qué se corrió? Porque Santiago Nieto estaba dispuesto a investigar si efectivamente Odebrecht pagó millones de pesos en la campaña de Enrique Peña Nieto. Estaba dispuesto a investigarlo y Peña Nieto pues dijo no, no, no. Y lo corrieron. Entonces, López Obrador habla con él, lo jala a su equipo de trabajo y Nieto trae un conflicto ya muy pegado, muy ligado con Emilio Lozoya. ¿Por qué? Porque supuestamente Odebrecht a través de Emilio Lozoya depositó millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues hoy está hablándose también esto. Nieto se enfrenta con Hertz, Alejandro Hertz, porque le demora su investigación a hidrocina que complicaría a Lozoya e hidrocina. Fíjense nada más, esta gasolinera. Dice, desde la unidad de inteligencia financiera, alegan que la alegan que la fiscalía impide avanzar con mayor celeridad las reformas que pide Nieto. Y dice por acá, Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, investiga a los accionistas de hidrocina, una de las petroleras mexicanas de mayor calibre, por presunto lavado de activos y sigue de cerca las puntas de esta investigación que terminan en el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya. Efectivamente, justo lo que acabamos de ver aquí. Se dice que han lavado dinero estos señores de de hidrocina que dejaron de comprarle a Pemex gasolina del dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, sin embargo, seguían vendiendo gasolina. Y dice por acá, al parecer, Nieto, tiene múltiples indicios para avanzar en el congelamiento de activos, dice por acá, de activos y la imposición de sanciones para en muchos de estos casos ser, pero la, pero en muchos de esos casos se requiere la firma del fiscal general a cargo de Alejandro Gertz Manero. Están hablando de congelar cuentas, hay que decir algo, un juez, amigos, pues ya conocemos a muchos jueces, evitan, rechazan congelar cuentas a hidrocina a pesar de que esté acusada de lavar dinero y de vender combustible robado. Y dice por acá, la tensión se desató la semana pasada, según conoció este diario, cuando un juez, un juzgado, lo que acabamos de ver, le impidió a la, a la, a esta unidad de inteligencia financiera congelar cuentas de ejecutivos de hidrocina. La Suprema Corte establece que solo la fiscalía puede pedir ese movimiento. Nieto lo conoce, pero avanzó supuestamente porque la dependencia de Gertz se solicitaba demasiada información para cause al pedido. Y dice por acá, nada nuevo, esto ya había ocurrido, y dice, en la fiscalía entienden que Nieto se maneja con poco conocimiento de los procedimientos debido a su rivalidad con Lozoya, quien lo hizo eyectar de la fiscalía electoral cuando Nieto quiso investigar si efectivamente Odebrecht había financiado la campaña presidencial del PRI en el 2012. Lozoya aparece en la historia de hidrocina porque era un gran comprador de la producción el tiempo que estuvo al frente de Pemex. Lo cierto es que Nieto está impulsando una serie de reformas en la unidad de inteligencia financiera para dotar a este organismo de mayor autonomía. Ahora debe esperar que AMLO le dé luz verde. Entonces, estamos viendo que Santiago Nieto sin duda quiere ver a Emilio Lozoya, posiblemente el principal responsable de que lo corrieran de la FEPADE, lo quiere ver en la cárcel. Y esto es lo que esto es lo que vemos también. Hidrocina, mid y el huachicol. Desde hace años se hablaba que hidrocina podría estar vendiendo combustible robado y mid cuando estuvo a cargo de la unidad de inteligencia financiera tampoco hizo absolutamente nada. Y en cambio, si hay mucha investigación sobre esto, investigan y exhiben comercio ilegal de hidrocarburo donado por Pemex, involucran a Hidrocina, Javier Duarte y Juan Camilo Mourinho. Hoy, amigos, estamos viendo que estos miles, miles de pesos que humildemente se gasta la esposa de Javier Duarte, podrían estar saliendo de Hidrocina, esta empresa gasolinera, huachicolera. Amigos, pues esto ha sido todo, espero que les guste la información, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para que no te pierdas ninguna nota. Que tengas excelente día y nos vemos en una próxima, en un próximo video, en una próxima nota. Bye.